Hoy vengo a hablaros de una injusticia grande Tiene que ver con un blande de edad pueril Un niño normal que se encontraba mal Se quiso retirar a una sala apartada Sin saber que le esperaba La visita de una culpa que no conocía de nada Toc, toc, llaman a la puerta Se asoma una cabeza cuya boca condenó Un acto de naturaleza Tormonas de inocencia y todo acabo en expulsión Libertad parece fiel Y para todo aquel Que quiera masturbarse libremente todos Libertad parece fiel La sala comidesc El templo del placer Tres semanas de aislamiento La tristeza va por dentro Y una culpa artificial Que el sistema le ha charcado Retrogrados malvados Mucha gente mal follá Solo y sin amigos Solo y sin amigos Se culpa sin motivo Por su libertad sexual Entiendo que no es sencillo Sigo siendo un simple niño Que solo quería jugar Libertad sexual Libertad parece fiel Y para todo aquel Que quiera masturbarse libremente todas Libertad parece fiel La sala comidesc El templo del placer Libertad parece fiel Libertad parece fiel Y para todo aquel Que quiera masturbarse libremente todos Libertad parece fiel La sala comidesc El templo del placer Libertad parece fiel Y para todo aquel Que quiera masturbarse libremente todas Libertad parece fiel Libertad parece fiel La sala comidesc El templo del placer Yeah, yeah, yeah La sala comidesc Gracias.